Gracias a todos por acompañarnos, gracias por acompañarnos a este nuevo ciclo de charlas de Helicom, agosto-noviembre de 2023. Proyecto fundado y creado por nuestro queridísimo doctor Alfonso Pérez Romo, profesor emérito y promotor cultural de esta institución, quien diseñó, coordinó, planeó y creó este maravilloso proyecto que lamentablemente el día de hoy ya no nos acompaña. Debemos de recordar que Helicom fue creado con la finalidad de dar vida a nuestros espacios, para la reflexión, donde convergen las distintas formas de expresión y de pensamiento tanto de estudiantes, catedráticos y de la sociedad en general. Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para la Dirección General de Difusión y Vinculación y para el Departamento de Promoción Cultural, nos enorgullece presentar el día de hoy este nuevo ciclo de charlas. A continuación presentaremos a las personas y a las autoridades que nos acompañan. A la doctora Yesenia Pizón Castro, rectora de nuestra institución. Bienvenida y buenos días. Al doctor Ismael Rodríguez Herrera, director general de difusión y vinculación. Bienvenido. De igual manera, damos la bienvenida y agradecimiento por todo el apoyo a este proyecto al maestro Arturo Silva Ibarra. Gracias maestro por acompañarnos. De igual manera, quiero presentar a la maestra Ingrid Pérez Tangasi por continuar apoyando y desarrollando este increíble proyecto fundado por el doctor Alfonso Prerromo. Bienvenida, Ingrid. Y por supuesto, no podría faltar nuestra presentadora, nuestra ponente el día de hoy, la doctora María del Carmen Pérez Talamantes. Muy buenos días, doctora. Quiero ceder el micrófono a la maestra Ingrid para que nos presente y nos dé unas palabras sobre las charlas Elicon. Maestra, por favor. Muchas gracias. Pues antes de otra cosa, qué gusto verlas a todas y a todos. Les voy a compartir unas pequeñas palabras. Antes que otra cosa, quiero agradecer a la señora rectora, la doctora Yesenia Pinzón Castro, por permitirnos abrir nuevamente este espacio. Al doctor Ismael Rodríguez Herrera, por todo el apoyo institucional, a su equipo de trabajo también por todo el apoyo que se ha brindado para que este proyecto pueda surgir nuevamente y a las demás autoridades universitarias que aquí nos acompañan. Agradezco particularmente el interés y la gestión institucional para que Elicon, como último proyecto universitario concebido en vida de mi abuelo, pudiera continuar. Además, debo agradecerles que me hayan regalado la posibilidad de participar un poquito en este proyecto, que fue tan especial para mi abuelo y que por lo tanto lo hace tan especial para mí. Un agradecimiento especial también debe de ir dirigido al maestro Arturo Silva, quien ha puesto trabajo y corazón desde el inicio para hacer posible este proyecto. Alfonso Pérez Romo fue un hombre entregado a su trabajo y a su sociedad. También fue un padre y un abuelo cariñoso, quien guardó durante muchos años los dibujos de sus hijos y sus nietos. A estos les dibujaba, les grababa, perdón, la fecha y la edad del dibujante. Y les cuento esto porque con una ternura muy similar, concibió él todos los proyectos universitarios y sociales que gestó. El Icon no fue la excepción. Para él, este lugar tendría que evocar el espacio de creación y reflexión, que conforme a la mitología griega, era el monte El Icon, lugar consagrado a las musas y en donde la poesía y la inspiración eran parte de la atmósfera. La idea que tenía para estas charlas era proponer un espacio creativo y de reflexión, que nos acercara al conocimiento de forma sencilla, evocando a los antiguos griegos que transmitían la cultura como una mezcla de conocimientos, reflexión, interrogantes y experiencias humanas. Tuve la fortuna de ver cómo se gestó este proyecto. En muchas ocasiones, nuestras pláticas de sobremesa fueron acerca de cómo serían estas charlas, a quién invitar, cómo establecer el formato, cómo establecer un diálogo horizontal entre ponentes y participantes y cómo hacer de este espacio un lugar original de apropiación del conocimiento. Quienes lo conocimos, sabemos que era desprendido con sus saberes, los compartía sin reparos y los expresaba para que cualquier persona pudiera comprenderlos. Tenía una forma generosa para enseñar, pues más allá de querer dar una cátedra, cultivaba el arte de la conversación y la utilizaba para recibir y regalar conocimiento. Creo que ese es precisamente el espíritu de Helicon, sabernos todas y todos alumnos perenes de la vida. Comenzamos a asistir a este espacio gozando de su presencia y ahora toca continuarlas sin que esté sentado entre nosotros. Pero su ausencia no es tal. Lo podemos encontrar en esta infoteca, junto a los libros de su biblioteca, podemos pasear con él en los jardines universitarios y podemos estar con él en estos proyectos que concibió y a los que dedicó su vida y con los que conversamos con él. En estos espacios permanece. Fue poseedor de una gran claridad para entender y enfocar el espectro multicolor de la naturaleza humana. Reflexionaba mucho sobre los hitos del ser y buscaba en todo lo que le rodeaba respuestas claras y ciertas para comprender el mundo. En esa inclinación por la búsqueda de verdades, encontró respuestas en la belleza, en la educación, en el arte. Dedicó buena parte de su vida para acercar a la gente a la experiencia estética para que lo más sublime de la existencia humana estuviera al alcance de la mano. Cultivó el diálogo con lo bello e imprimía belleza en lo que enseñaba. No es fortuito entonces que su último proyecto, Elicon, fuera un espacio de diálogo abierto para abordar temas relevantes. Amó tanto la cultura que la llevó a todos los lugares a donde iba y este espacio es su legado. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, maestra. Ahora sí le doy la bienvenida y le pido por favor a nuestra señora rectora que nos dé unas palabras e inaugure estas charlas. Doctora, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Es un verdadero honor para una servidora estar el día de hoy aquí siendo testigo, como todos los universitarios, de la generosidad extendida del doctor Alfonso Pérez Romo a través de su familia y que definitivamente pues todos los que ya tenemos muchísimo tiempo en la universidad, no tanto como que el que tuvimos la fortuna de contar con él para poder apoyarla desde sus orígenes. Y comentaba pues ahorita que en realidad el legado que él nos dejó, que fue la institución, pues lo vamos a cuidar muchísimo todos los universitarios, pero que también para nosotros recibimos como un gran legado a su familia y a todas las aportaciones para este proyecto y para la universidad en general. Entonces, de verdad es un gusto ver a todas las personas que han sido fans, como dirían ahora, del doctor Alfonso Pérez Romo desde toda la vida. Comentaba que yo me quedé con las ganas de tomar uno de sus diplomados en los que culminaban con un viaje al extranjero, dependiendo del tema, del diplomado y por las 10 mil actividades y proyectos que va teniendo uno en la vida, pues siempre lo fui postergando, postergando, postergando y ya no me fue posible. Pero estoy segura que pues hay muchos, muchos, muchos que le heredaron esa pasión y esa generosidad, como bien dijo Ingrid, por compartir, por dialogar, por enseñar y por siempre aprender, que es algo que todos nos vamos a llevar en el corazón y que hasta literal casi el último día de su vida estuvo aquí en la universidad aportándole como siempre. Por ahí, no está ahorita aquí Claudia Cardona, me voy a permitir parafrasear algo que me dijo el día que fuimos a la misa de su sepelio y me dijo que personas como él no se deberían de morir, que necesitaban permanecer. Y como yo siempre he dicho, para el tiempo pues es inevitable, es lo menos renovable, comentaba yo ahorita, y hay que aprovechar sobre todo los legados que tenemos. E insisto, para hacer, también lo he comentado muchas veces, que para hacer el bien no le ha bastado a nadie en el mundo, ni a, dependiendo de la religión, ni a Cristo, ni a Gandhi, ni la Madre Teresa, ni a quien quieran ponerle al cansado para hacer el bien, y en cambio para hacer el mal bastan unos segundos. Entonces, debemos de celebrar infinitamente el haber tenido la fortuna de contar y compartir con personas como el doctor Alfonso Pérez Romo, y para mí pues es muy grato darle la bienvenida a esta nueva temporada, aunque suene como a Netflix, la nueva temporada de las charlas Helicon, con muchísimo gusto y orgullo adaptándonos a lo nuevo, como siempre fue también el doctor Alfonso, y en esta nueva versión ya efectivamente sin él, pero seguramente con él en nuestros corazones y para siempre, y en nuestro recuerdo en cada una de las charlas en este proyecto se van a presentar. Así es que pues desde hoy, 19 de agosto, hasta el 25 de noviembre, que se impartirán 13 charlas, pues la verdad los invitamos y que inviten a sus compañeros, a sus nietos, a sus alumnos, a todos los que vengan realmente a compartir con nosotros estos espacios de diálogo. Pues para mí es un honor y si me lo permiten, si nos ponemos de pie para hacerlo más solemne, es muy grato en este día 19 de agosto del 2023, siendo las 11 de la mañana con 21 minutos, pues declarar formalmente inaugurada la segunda temporada del programa y de este proyecto de Helicon. Pues enhorabuena y pues muchas felicidades para todos, que nos debemos de felicitar por tener la oportunidad de participar en estos proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora rectora. Nuevamente le doy el micrófono a la maestra Ingrid para que nos haga la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Gracias. Bueno, pues con mucho cariño principalmente y también con mucha admiración, voy a presentar el día de hoy a la doctora María del Carmen Pérez Talamantes, quien es doctora en educación por la Universidad Iberoamericana Tijuana, licenciada en filosofía y maestra en docencia por la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesora adjunta de instrucción a la filosofía y a la ética en la San Diego Global Knowledge University en la ciudad de San Diego, California. Del 2014 al 2018, fungió como directora del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Iberoamericana Tijuana. Durante su gestión, impartió la materia de historia y filosofía de la educación en la maestría en docencia de la misma universidad. Fue directora fundadora de la SEDES Tijuana y Ensenada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo del 2006 al 2012. De agosto del 2000 hasta enero de 2023, fue profesora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y en la Facultad de Artes de la UABC, donde impartió las materias de filosofía del arte, filosofía medieval, estética y ética. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha participado como expositora invitada en los diplomados de arte y cultura griega, arte y cultura medieval, arte que ha transformado la civilización y la mujer en el arte. Ha impartido conferencias y talleres con temas de educación, arte y ética en la ciudad de Tijuana, donde también ejerce actividades de consultoría en planificación y gestión educativa. Bienvenida. Ahora sí nos acompaña nuestra invitada, la doctora María del Carmen Pérez Talamante. Bienvenida, doctora. Bien, pues muchísimas gracias por la introducción, Ingrid, y especialmente quiero agradecer a las autoridades universitarias la invitación a participar en este espacio de reflexión, de significación muy especial para mí. Este programa Helicon, que hoy inaugura pues una nueva edición. Hoy pues el tema de mi charla es esta pregunta, ¿para qué saber? ¿Para qué saber? Como una inquietud personal, una inquietud profesional que me ha acompañado a lo largo de mi vida y de mi vida en docencia. Y que quiero compartir con ustedes este día. Hoy honramos con amor y gratitud a su fundador, doctor Alfonso Pérez Romo, quien nos ha legado, como mencionó nuestra señora rectora, nos ha legado un derrotero espiritual y un programa educativo y cultural para poder vivirlo. Es un privilegio para mí iniciar esta serie de charlas que dan continuidad a su propuesta. Saludo afectuosamente a todos, a todas las presentes, comunidad universitaria, entrañables amigos, familia, y agradezco la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones recogidas a lo largo de muchos, muchos años de docencia e investigación, así como de las lecturas de textos escritos por maestros y maestras amantes de la sabiduría que han decantado en mí, que han decantado en mi espíritu las ideas que pretendo exponer de manera más o menos articulada, siguiendo sus huellas. Elegí la pregunta para qué saber, con el fin de estimular la participación de ustedes en este conversatorio por varias razones. En primer lugar, porque es una pregunta que a mí me surgió desde las aulas y que ha estado presente de manera constante a lo largo de mi ejercicio docente, les cuento un poco. Durante los 90, o sea, ya hace rato, cuando estuve como coordinadora académica de secundaria y prepa en un colegio, los alumnos y las alumnas me cuestionaban con muchísima frecuencia y en tono de queja y así como con carita de sufrimiento y de dolor, me decían, pero mis, ¿para qué tenemos que estudiar esto si no lo vamos a utilizar nunca? Era el álgebra, por supuesto. Luego las niñas venían y me decían, pero ¿para qué me va a servir estudiar física si voy a ser contadora como mi papá o abogado como mi mamá? En otras palabras, su queja era, se podía interpretar en algo así como, mis, enséñenme solamente lo que necesito y no me hagan perder el tiempo ni sufrir dióquis, ¿verdad? Porque pues álgebra y física eran materias complicadas para los niños, eso entre comillas, porque teníamos que hablar un poco sobre las estrategias didácticas entonces. Por su parte, otros profesores cuestionaban mucho también. Recuerdo una ocasión, revisé las libretas de los apuntes de química de los niños de tercero secundaria y cuando estaba revisando las notas, pues tomé una medida, las devolví a los estudiantes y les dije que si no corregían todas las faltas de ortografía que estaban en sus apuntes, yo no les iba a dar derecho al examen final. Y entonces, pues que se dejó venir la profesora, ¿verdad? Sí, se dejó venir a la oficina y me dice, bueno maestra, ¿pero qué tiene que ver el español con la química? Debo confesarles que casi ahí mismo me da un ataque, pero yo me contuve, no recuerdo muy bien qué fue lo que le respondí, pero sí recuerdo que salió muy tranquila de mi oficina con las libretas para repartirlas a los dueños, entonces dije, bueno, salí bien. Luego después ya en la universidad, impartiendo la asignatura de filosofía medieval, recuerdo muy claramente un grupo de tercer semestre que me confrontó con esta pregunta el primer día de clase, así el primer día de clase. Bueno, ¿y para qué sirve saber filosofía medieval si nada tiene que ver con nosotros ni con lo que está pasando en México? O sea, ausencia total de un sentido histórico, ¿no?, de nuestra cultura. Dije yo, caray, pues ¿de dónde vendrán estos muchachos? ¿De Marte? No tiene nada que ver con ellos, ¿verdad? Dije, bueno. Dice, luego en la Facultad de Artes, también donde yo impartía la asignatura de ética, pues me preguntaban los muchachos, ¿para qué saber ética si somos artistas? Pues la ética no tiene… al contrario, ¿no? El arte es libre, la ética y el arte pues nada que ver, ¿no?, al contrario. Luego me decían, bueno, es que es una materia de relleno, ¿por qué tenemos que leer tanto si es una materia de relleno? Bueno, todas estas inquietudes de los alumnos pues se quedaban grabadas en mí como profesora porque realmente había que responder no solamente con un discurso, ¿verdad?, sino con acciones muy concretas en el aula. Pues yo traté en ese momento de ir respondiendo a sus inquietudes, acudiendo a la teoría del aprendizaje significativo, claro, buscando convencerles de las bondades del estudio, sugiriendo algunas aplicaciones prácticas de esos conocimientos en su vida cotidiana, esos conocimientos que ellos consideraban inútiles. Y pues no estoy segura si yo lo logré entonces, pero su cuestionamiento, ese cuestionamiento constante de los alumnos, siguió resonando en mi mente cada vez que se llegaba el momento de desarrollar mis programas de asignatura. Para qué saber, para qué les va a servir este conocimiento, ¿no? Y bueno, pues un día, me cayó el 20, como dicen por ahí, y me di cuenta de que todas estas preguntas de los estudiantes, estas inquietudes estaban generadas a partir de la necesidad que tenían los estudiantes por obtener una utilidad inmediata de sus esfuerzos por saber, de sus esfuerzos por aprender. Y en verdad me estremecí. Advertí yo que sus cuestionamientos eran generados a partir de una concepción, de una percepción que ellos tenían, una percepción utilitaria del conocimiento y de su atomización, que les presentaba también una visión muy fragmentada de la realidad. Y entonces yo me pregunté, bueno, pues, ¿qué habíamos hecho nosotros, los profesores, con tantas generaciones de niños y jóvenes? ¿Qué noción mercenaria del conocimiento les habíamos inculcado que no eran capaces de comprender que las ciencias nos llevan a descubrir nuestro mundo y sus bellezas? Que la lectura es un gozo, que la filosofía es inherente al ser humano y la ética es el más grande proyecto de su inteligencia. Quizás entonces es que los docentes habíamos integrado, no habíamos asimilado a nuestras prácticas, los criterios axiológicos de un paradigma funcionalista vigente que ya merecía ser revisado en orden a su pertinencia. Y así fue como después de algunos años de trabajo docente, la pregunta por el sentido de saber decantada de la experiencia llegó a ser la cuestión central para mis proyectos de investigación de grado. Todos aquí sabemos que la normatividad universitaria considera la actualización de sus programas de estudio de manera periódica. Y en ese contexto de la actualización curricular enfocada a la revisión de contenidos que los estudiantes deberían de aprender, mi trabajo de maestría estuvo orientado hacia la búsqueda de los fundamentos filosóficos para una nueva propuesta curricular en la licenciatura de artes plásticas de la UABC. Es decir, me pareció entonces que era pertinente cambiar la pregunta sobre el qué deben saber los alumnos por la pregunta, ¿para qué saber?, ¿para qué adquirir este conocimiento? Y tratar de argumentar las respuestas en un ejercicio colectivo que nos permitiría orientar la selección de contenidos con un nuevo enfoque. Siete años después, la investigación doctoral me llevó a indagar con los egresados de esta licenciatura de artes plásticas, de varias cohortes, acerca de la articulación de su programa académico con la realidad laboral de los profesionales del arte en la región. Sí, investigación que me permitió descubrir que esta educación de corte funcionalista y que además estaba centrada en las disciplinas artísticas, ¿verdad?, que se impartía en esta institución objeto de estudio, había posibilitado una progresiva deshumanización del arte y una paulatina atrofia de la creatividad. En este contexto, pues la pregunta por el sentido del conocimiento fue crucial para mí. Considero pues que la pregunta, ¿para qué saber?, es la pregunta clave que deberíamos plantearnos quienes nos hemos aventurado en la búsqueda del conocimiento, ya sea como estudiantes, en el ejercicio de la investigación o en la docencia. No pretendo en ningún momento aquí desarrollar una respuesta, sería absurdo para, digo la propuesta, ¿no?, pretender encontrar una sola respuesta para ella en esta realidad compleja en que vivimos. La idea es invitarles a reflexionar en torno a las posibilidades que la pregunta misma ofrece para la construcción de nuevos paradigmas que pudieran orientar la construcción de nuevos saberes. El propósito de esta charla, pues es justamente promover la reflexión acerca de la pertinencia de esta pregunta como la condición misma que permite abordar de manera crítica el análisis de las propuestas educativas emergentes, que actualmente pues son muchas, ¿verdad? Yo en principio supongo que a todos los que estamos aquí reunidos pues nos encanta aprender, venimos a la universidad porque queremos saber, deseamos conocer cosas nuevas y si estamos aquí en este espacio privilegiado es porque compartimos el entusiasmo por el saber y la búsqueda de la verdad. Porque yo estoy segura de que a ninguno de los y las aquí presentes les interesa ni les interesará jamás conocer cosas falsas. Porque la verdad es el objeto del conocimiento y el bien humano es el objeto de la educación como bien lo señaló la doctora Pinzón al inicio. Andar por los senderos algunas veces tortuosos que conducen a la adquisición del conocimiento claro que nos puede llevar a experimentar dificultades y frustraciones pero también a saborear el gozo que produce nuestro espíritu, el saber ese gozo profundo que nos humaniza y nos transforma. El término saber se refiere al conocimiento adquirido preguntarse por el sentido de la adquisición del conocimiento y sobre la capacidad de aplicarlo de manera ética y efectiva eso es sabiduría. Mi padre era un hombre sabio. Es por eso, por lo que nuestra reflexión de hoy estará orientada por la pregunta ¿para qué saber? Se trata aquí de una pregunta eminentemente filosófica es decir, que para tratar de responderla se requiere hacerlo desde una aproximación filosófica. La universidad es el espacio privilegiado de generación del conocimiento. Recordemos que la universidad contemporánea tiene como antecedentes a las universidades europeas que en el siglo XII nacieron con el nombre de estudios generales. Y recordemos también que las universidades en América Latina surgieron como una extensión de las universidades españolas y casi contemporáneas de la misma. Aquí tenemos la Universidad de Salamanca en la diapositiva. A través de su historia, las universidades latinoamericanas se han visto involucradas en una serie de acontecimientos históricos y cambios sociales que han requerido también cambios y transformaciones institucionales muy profundas de la universidad. Digo, si en algún momento llegara algún profesor, algún maestro de esta universidad de Salamanca y nos viera reunidos aquí, pensaría que estaríamos en cualquier lugar menos en una universidad. Tanto así ha sido la transformación de la institución a lo largo de los siglos. Históricamente, la universidad como institución es considerada como un bien social porque ha sido generadora de conocimiento e impulsora de cambios sociales. Estos cambios, a su vez, han requerido a la universidad la revisión y el ajuste de sus funciones y sus valores en orden a su transformación. Y actualmente en América Latina coexisten diversos modelos universitarios de múltiples inspiraciones y rasgos particulares. Sin embargo, podemos observar algunos rasgos comunes en todas ellas. Por ejemplo, la producción de su élite científica o el deslizamiento paulatino hacia un paradigma empresarial al que se han visto sujetas tanto las universidades públicas como las privadas. Esto es una cita del doctor Guaventura de Sousa Santos. Es necesario tomar en cuenta que el contenido de todo proyecto educativo, o sea universitario o no, se expresa en enunciados normativos que se refieren a fines y valores y en enunciados fácticos que los justifican y que están orientados por criterios axiológicos también. A continuación, les voy a presentar una visión sinóptica, no sé si se va a ver, pero trataré de explicarla sintéticamente, de la historia de la filosofía de la educación en México. Para que se pueda mejor comprender la relación que existe entre los proyectos educativos nacionales con su contexto ideológico y político. Por ahí he escuchado en algunos contextos que hay que buscar una educación sin ideología. Bueno, yo pienso que eso es imposible. Y aquí les vengo a demostrar con el estudio de la doctora Yuren esta relación que existe tan profunda entre los proyectos educativos y su filosofía educativa y política. El texto de la doctora Yuren se llama La filosofía de la educación en México, principios, fines y valores y fue publicado por Trillas en 2008. En su investigación, la autora distingue cinco etapas diferenciadas en un periodo que abarca desde 1810 hasta los albores del siglo XXI. Bueno, en esta tabla comparativa yo he considerado solamente tres de los elementos que la autora utiliza para realizar su análisis. El primero pues es el criterio axiológico propio de cada etapa, su proyecto educativo nacional correspondiente y la ideología subyacente que lo configura. Sí, aquí, bueno, en la primera fila encontramos el primer periodo que ella identifica, le pone el nombre de la formación del Estado mexicano. Y este periodo comprende de 1810 a 1833. Señala la doctora que el criterio axiológico propio del proyecto educativo de ese momento fue la autonomía. Fíjense cómo es un problema, es un cuestionamiento todavía actual y vigente en todas las universidades, sobre todo las universidades públicas. El tema de la autonomía ahí está, es un tema vigente. El proyecto educativo, pues vemos que en 1823 se elabora el proyecto de reglamento general de instrucción pública. Se considera la instrucción como un derecho de todo ciudadano, una instrucción pública gratuita y uniforme, sin quedar nadie excluido, ¿verdad? Me voy a ir rapidito. La ideología que está en el trasfondo de esta propuesta, pues es la ilustración y la filosofía es de corte racionalista, es el pensamiento ilustrado racionalista. Después, en la siguiente fila, pues encontramos la segunda etapa que ella, la doctora Yuren, le pone el proyecto civilizatorio mexicano y abarca de 1833 a 1867, ¿verdad? Cuando se da toda esta transformación también en la política nacional, ¿no? Este debate entre los conservadores y los liberales. Aquí el tema de la civilización, pues es el criterio axiológico, hay que civilizar el país. Hay tantos indígenas que no saben leer, que no saben escribir, tenemos que civilizar a nuestro país. Y este proyecto se vincula a derechos humanos, libertad e igualdad en el liberalismo. Hay una continuidad de todo este proyecto ilustrado que se reconsidera de alguna manera. Aquí se impuso el liberalismo que buscaba la identidad nacional y para esto, para este proyecto de civilización también ya se requiere pensar en una sociedad de industriales. Hay que empezar a modificar también, a trabajar sobre la transformación económica del país. Rápidamente, la tercera es el primer estado nacional que va de 1867 a 1914 con el criterio axiológico de orden y progreso. Yo creo que todavía algunas contemporáneas mías de por aquí que estudiamos en el Colegio de La Paz, ¿se acuerdan del escudito que decía? Orden, alegría y progreso. O sea, esa es… Sí, además alegría, ¿no? Sí, se acuerdan, ¿verdad? O sea, toda esta ideología, estos criterios, valores, eran los que estaban en el trasfondo de estos proyectos educativos. Entonces, aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Por un lado, la filosofía positivista de Augusto Comte, que es la que está detrás de todo el orden. Y por otro lado, el evolucionismo, pero en su versión espenseriana que fue un poquito peligroso, porque es el que está detrás de todas estas cuestiones, bueno, racistas. La ley orgánica, aquí se inaugura o se promulga la ley orgánica de instrucción pública de Juárez, donde está la gratuidad de la educación como gratuita, pública y obligatoria en el nivel elemental. Se habla de laicismo, libertad de enseñanza, vulgarizar las ciencias exactas y naturales, escuelas para adultos, multiplicación de escuelas primarias y secundarias, separación entre iglesia y Estado. Se prohíbe dar clases a los ministros de culto en las escuelas públicas. Sí, y en el Congreso se dan las bases para las escuelas, ¿no? Ya empieza, se inaugura, se promulga también la ley de las normales primarias. Aquí, en este periodo, pues tenemos a los grandes impulsores de este proyecto educativo, que fueron, pues, don Justo Sierra y don Gavino Barreda. Luego tenemos el segundo estado nacional, que es el de la Revolución Mexicana. Y aquí ella habla de dos proyectos educativos que se dan al mismo tiempo, que coexisten. El primero, pues, era el de la justicia social, que estaba detrás de todos estos ideales revolucionarios. Y luego el criterio de desarrollo acción lógico-economicista, pues la revolución había trastocado toda la economía y había que reconstruir aquello. Entonces, tenemos estos dos proyectos. Y aquí vemos que la ideología, la filosofía que está en el trasfondo de esto, pues es el pragmatismo, sobre todo de Dewey. Recordemos que se enviaron a las personas que iban a trabajar sobre el proyecto educativo, a estudiar con este filósofo a los Estados Unidos, para venir a implementar su programa, este proyecto educativo a partir de la experiencia. Pero también tenemos otro proyecto al mismo tiempo, que es el de Vasconcelos y que está basado en otra filosofía diferente, que es el intuicionismo de Bergson. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a ir viendo que en la educación, en los conceptos educativos de todos los niveles, pues, perviven todos estos principios, todos estos criterios axológicos que corresponden a las ideologías dominantes? Con Vasconcelos, pues, vimos que la misión de la universidad era impartir enseñanza y preparar una generación de técnicos y humanistas que trabajaran y colaboraran con la sociedad. Yo creo que eso todavía nos lo traemos todos los universitarios en el corazón bien puesto, ¿verdad? Tener que formar estos técnicos y estos profesionales que trabajen en colaboración con la sociedad. Y luego viene el proyecto de la modernización que llega de 1983 a los principios del siglo XXI y aquí es a donde quiero yo enfatizar, porque vemos que los criterios o el criterio axiológico en este periodo, pues, es el de la productividad y en la eficiencia. Este proyecto, pues, está centrado, por supuesto, en la persona humana, en su desarrollo. Tenemos estas consignas, ¿no? Hay que enseñarles a aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer, ¿no? El tema de la educación continua. Y tenemos, entra en vigor este enfoque educativo por competencias. Vemos que aquí lo que está detrás de todo esto, no me voy a meter en Honduras, ni voy a hablar de los proyectos educativos de CEI, porque eso nos llevaría a otra cosa. Pero lo que quiero es enfatizar en que la ideología que está en el trasfondo de estos proyectos de principios del siglo XX, pues, es la razón instrumental de la que nos habla Horkheimer y el funcionalismo, pues, de los pensadores norteamericanos. Vemos el contexto en la globalización y el proyecto educativo modernizador es ambiguo, porque contiene filosofías académicas o corrientes pedagógicas diversas, que a veces cuesta trabajo de alguna manera integrar, ¿no? como el constructivismo, por ejemplo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que las transformaciones, pues, de las últimas décadas, o sea, vemos que se quedó, la última fila se quedó hasta mitad del siglo XX, ¿no? O sea, a principios del siglo XXI, perdón, era siglo XX, albores del siglo XXI, ¿no? Es decir, ahí, pues, faltaría como una sexta fila donde estaría, pues, la generación en la que estamos nosotros ahora trabajando, ¿no? Que sería este sexto periodo, ¿sí? Que, bueno, estaría de alguna forma impactado por esta implementación, ¿no? De las nuevas modalidades que hemos sufrido nosotros a partir de la pandemia, que también, pues, vinieron a darnos otras cuestiones, ¿no? Las transformaciones de las últimas décadas se presentan cada vez más profundas e incluyen cambios sustantivos en los procesos de adquisición del conocimiento y en su contextualización social. Vivimos nosotros en la sociedad de la información y de la inteligencia artificial, ¿sí? Y esto representa, pues, un enorme desafío para la universidad contemporánea. Pues, es evidente que no podemos enfrentar lo nuevo con lo que ya existía antes, ¿no? Ese es un lugar común en la investigación educativa, ¿no? Podemos enfrentar lo nuevo con lo que ya teníamos antes. Con mayor razón, sí hemos visto hacia dónde nos han conducido los paradigmas anteriores, que sin duda resolvieron problemáticas muy concretas en sus circunstancias históricas específicas, pero su vigencia aparece incierta ante la crisis actual que enfrentamos en los albores de la Cuarta Revolución Industrial de la Era Digital, ¿sí? Hay que sentarnos a pensar. Parafraseando a Yurén, podemos decir que los proyectos educativos han sido los lugares donde los hombres toman conciencia de los conflictos de la estructura. Sin embargo, hemos visto que los efectos de la estructura por sí solos no bastan para fundamentar la generación de políticas educativas pertinentes y justas. Es necesario realizar una revisión filosófica y pedagógica de los sujetos a quienes van a ir dirigidas, definir objetivos y fines, contener bases en un marco teórico y epistemológico de corrientes pedagógicas y psicológicas en las que se sustentan. Porque toda praxis educativa debe vincularse a la praxis social para que la educación se convierta verdaderamente en el vehículo transformador de la sociedad. Es decir, el proyecto educativo debe orientar la práctica educativa operando como filosofía de la educación, porque al final la misión de un centro educativo es instruir, educar, transmitir y formar, atendiendo aquellas dimensiones del educando, sensibilidad, afectividad y espiritualidad, sin las cuales difícilmente puede hablarse en rigor de vida humana, como acertadamente manifiesta la filósofa española María Zambrano. Intentar una aproximación para repensar la universidad de hoy requiere como punto de partida esbozar un horizonte contextual que permita interpretar el complejo momento y las tensiones que vive la institución en este nuevo milenio. Particularmente en este periodo pospandemia en el que las universidades se vieron forzadas a adoptar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje bajo la modalidad virtual para hacer frente a la crisis causada por el coronavirus. Especialmente cuando la pandemia también ha hecho patente la gravedad de la brecha digital y la consecuente exclusión del acceso a la educación y al conocimiento de grandes sectores de la población mundial. Esto es una cuestión candente de justicia global. A la tabla que les he presentado con anterioridad, había que agregarle una sexta fila correspondiente a nuestra era digital. Así le pondría yo el periodo de la digitalización. No sé, eso lo pondría yo, no sé ustedes qué pondrían ahora, vamos a hacer ese ejercicio. Podríamos determinar su inicio, por decir así, la segunda mitad del siglo XXI, más no sabemos con certeza cuánto tiempo llevaría a concebir, desarrollar y consolidar un nuevo proyecto educativo nacional, especialmente ante la crisis epistémica provocada por la emergencia de múltiples perspectivas teóricas en una época en la que la sustentabilidad de la vida misma en nuestro planeta se ha habido seriamente amenazada. Yo pensaría que el criterio axiológico en esta sexta fila sería la sustentabilidad. Sería ese el criterio, más que el orden y el progreso, sería la sustentabilidad, no sólo de la vida humana, sino del planeta mismo. Pienso que es pertinente una retrospectiva breve para entender cómo es que hemos llegado a este momento y esto nos ayudaría a replantear un poco los criterios axiológicos que pudieran orientar un nuevo proyecto educativo que asegure la sustentabilidad del planeta y de la vida humana. ¿Qué pasó en el siglo XX? Rápidamente, una revisión así rapidísima. Vuelvo a la década de los 90, porque fue para mí el parteaguas como les platiqué. Durante la década de los 90 se dio un debate muy amplio sobre la situación de la educación superior en el mundo, se alzaron múltiples voces y se dieron cita para confrontar posturas, modelos y soluciones para conducir hacia una renovación de la universidad. México respondió a los patrones internacionales, dado el proceso de globalización en el que ya se encontraba inmerso el país, de ahí que se atendieran de manera muy, muy particular los criterios de calidad y pertinencia, sin descuidar por supuesto la equidad y la cobertura. Estos principios fueron fundamentales en la planeación de las universidades a nivel nacional, públicas y privadas. Eficiencia y eficacia serán los dos principios que regirán la sociedad global, siendo la productividad el indicador principal. Así pues, las universidades habrían de convertirse de transmisoras en productoras de conocimientos y estos se organizarían de acuerdo a su funcionalidad cognitiva. Esto de la eficiencia y la eficacia no es que sea algo que podamos considerar como innecesario, al contrario, es algo que tenemos que seguir considerando, porque si una organización no es eficiente, entonces no tiene razón de ser, ¿verdad? Pero el tema aquí es la razón instrumental, esta razón instrumental que exige un saber hacer y esa será la categoría central para ordenar los contextos educativos. No me va a dejar mentir aquí el doctor Luján, pero en el ámbito de las humanidades, sobre todo en las carreras de filosofía, cuando nos dan este enfoque por competencias, casi se nos pararon los pelos, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer, doctor? Recuérdese, doctor, ¿cómo nos hicimos cuadros y bolas para poder implementar ese enfoque en la educación humanística? La educación adquiere entonces un papel protagónico, pues tiene que asegurar la calidad y el desarrollo de las competencias y se otorga gran preponderancia a los procesos de evaluación educativa. Entonces, la educación se vuelve algo así en todos los niveles, como un intercambio entre información y evaluación. Sí, y así nos quedamos, los profesores ya somos esto, entregamos un conocimiento y luego evaluamos a los alumnos, tras, tras, tras. Y así era como el proceso en todos los niveles. La universidad será una comunidad que busca producir el conocimiento, en donde no se enseña, sino que se aprende. Y las prácticas pedagógicas centradas en el aprendizaje, pues exigen comunicación, interactividad, donde esta conectividad tecnológica ya va de la mano con la construcción de redes de producción de conocimiento. Empezamos a trabajar ya en el siglo XX con estas redes de producción de conocimiento. La transformación de los paradigmas educativos se realiza en torno al papel protagónico que tiene este enfoque, que es el constructivismo, que no podemos hablar de un constructivismo como algo único, sino que es una serie, hablamos de constructivismo como una serie de elaboraciones teóricas, de concepciones, de interpretaciones y prácticas bastante diversas, porque es como una integración de distintas propuestas, cuyo punto en común está dado por la afirmación de que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino que es un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada por la mente, que va construyendo progresivamente modelos explicativos más complejos y potentes. Esta propuesta ahora se encuentra realmente confrontada y de alguna manera analizada por una nueva corriente filosófica que es la de los nuevos realismos. Entonces, en la discusión filosófica de la filosofía de la educación nos encontramos en un debate bastante interesante en este momento, en ese sentido. Y actualmente varios especialistas en investigación educativa coinciden en que el gran tema, el gran tema de la reforma educativa del siglo pasado, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, pues ha sido el tema de la reforma de los contenidos. Repensar los modelos académicos, el currículo, las estrategias pedagógicas, la pregunta por el sentido de la universidad y la filosofía educativa, qué se enseña, cómo se determina, lo que deben saber, quienes se egresan de una carrera universitaria, etc. Desde la aproximación funcionalista y su enfoque en los contenidos, estas preguntas resultan pertinentes, ya que la expectativa es que a lo largo de sus estudios universitarios, además de adquirir los conocimientos y las habilidades técnicas propias de la disciplina y de su campo laboral, el estudiante vaya incorporando la conceptualización del rol profesional descrito en el perfil de egreso del programa, de la licenciatura que haya elegido. Digo, no es de extrañar entonces que mis estudiantes de test plásticas me preguntaban, bueno, ¿y la ética para qué la quiero? Si yo quiero estudiar artes. Y de ahí pues salieron programas interesantes donde yo los cuestionaba a ellos, entonces, ¿cuál es la diferencia de estudiar artes en una casa de la cultura o de estudiar artes en una universidad? ¿Cuál es el plus? Y aprender a reflexionar el contexto y todo lo que la universidad en algún momento dado ofrecía para su formación humana, que fue así como cuando les empezó a caer el 20 a los chamacos, fue un proyecto bonito y creo que funcionó. Pero bueno, de acuerdo con Henri Giraud, que es un teórico de la pedagogía crítica, la vigencia de la perspectiva funcionalista en el contexto del pensamiento hegemónico que impulsa la globalización, se hace muy evidente, entre otros aspectos, en los recientes esfuerzos de las grandes corporaciones por establecer cátedras de libre empresa en algunas instituciones de educación superior, en la redefinición del currículo en términos pragmatistas e instrumentales y en la creciente mercantilización de la enseñanza. Esto es un hecho evidente, las estadísticas nos dicen. Si ustedes comparan la estadística aquí en el Estado o a nivel nacional de las universidades privadas que son con fines de lucro, de su proliferación, pues se van a ir de espaldas, porque de haber habido una o dos por ahí hace 20 años, ahora son más… aquí en Aguascalientes creo que son más de 40, estuve viendo la estadística por ahí. Y es interesante esto, es interesante. Acerca de los efectos catastróficos de esta lógica del beneficio en la educación, la filósofa Marta Nussbaum nos presenta un análisis muy elocuente y crítico de esta degradación progresiva en su libro titulado Sin fines de lucro. El libro está traducido, yo no lo tengo más que en inglés y la traducción… la cita que está ahí es traducción mía, así es que no sé si haya alguna diferencia. Sostiene la autora que estamos viviendo una gran crisis en la educación debido a que están ocurriendo cambios radicales en lo que las sociedades democráticas están enseñando a los jóvenes. A Marta Nussbaum le interesa muchísimo, como buena pragmatista y discípula de Dewey, la relación que hay entre la educación y la consolidación del proyecto democrático, del proyecto político de la democracia. Es una preocupación que ella ha seguido de cerca. Y dice, bueno, están ocurriendo cambios radicales en lo que las sociedades democráticas están enseñando a los jóvenes, cambios que amenazan la posibilidad misma de la democracia. Ella está viendo esto como una revisión urgente porque la educación está amenazando la misma posibilidad del proyecto democrático en su país y a nivel mundial. En un ámbito dominado, dice, por el afán de lucro y la sede de ganancia, las naciones y sus sistemas educativos han ido descartando de sus programas educativos en todos los niveles aquellas habilidades necesarias para la democracia y supervivencia. La cita es larga, pero aquí tengo nada más señalado. Ella dice que las humanidades y las artes se han suprimido en los programas de enseñanza primaria y secundaria, así como en las universidades prácticamente en todos los países del mundo, consideradas como adornos inútiles. Esa palabra me encantó. Por lo responsables de establecer las políticas educativas en un momento en que las naciones se han visto obligadas a suprimir aquello que no sea necesario en orden a mantener su economía. O sea, todo lo que no fuera productivo y que tuviera un costo y un beneficio menor había que quitarlo. Entonces, bueno, nosotros allá en Baja California vivimos una experiencia de terror porque casi, casi pensábamos que nos iban a cerrar la Escuela de Filosofía porque había poquitos estudiantes y costábamos un buen de lana. Entonces, todas estas políticas de pronto que se dieron en todas partes, no más en las universidades, en las escuelas, ¿para qué quieren estas materias? Y que los mismos muchachos lo percibían, ¿esto es de relleno, para qué? Entonces, bueno, dice ella, aquello que no sea necesario en orden a mantener su economía al nivel de la competencia del mercado global. Las artes y las humanidades han ido perdiendo su lugar, dice, esto me llamó muchísimo la atención porque dice, no sólo en el currículo, sino también en el corazón de los padres de familia. Y yo recuerdo que cuando venían los estudiantes a estudiar artes o filosofía, siempre venían con una duda muy grande porque los papás no estaban de acuerdo en que estudiaran esas carreras. ¿Qué vas a hacer con esto? Letras, horror, ¿quién va a estudiar literatura, historia, por favor? O sea, los mismos papás, con esta idea de que no, 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 no. Dice, así pues, aquellos aspectos humanísticos que se consideran propios de la ciencia y de las ciencias sociales, como es la imaginación, la creatividad, el pensamiento crítico, riguroso, han perdido su vigencia puesto que los países prefieren obtener ganancias a corto plazo, cultivando y desarrollando las habilidades útiles y altamente especializadas para lograr su propósito. Aquí yo recuerdo muy claramente este proyecto Tuning para América Latina, que vino de Europa con esta educación enfocada a la capacitación para el trabajo. Iba a ser la respuesta de América Latina y América Latina se iba a convertir en un sitio donde iban a tener productividad y mano de obra barata especializada. Y todos los políticos dijeron, qué maravilla, este proyecto nos va a venir a dar trabajo. Desde esta perspectiva del costo-beneficio, las autoridades educativas nacionales e internacionales han llegado a cuestionar seriamente la pertinencia de las carreras humanísticas y artísticas. En algunas universidades, últimamente, sí, lamentablemente, se han cerrado carreras de filosofía, literatura o historia. O en el mejor de los casos, se han fusionado en algún programa de licenciatura en estudios humanísticos, donde aquí les vamos a dar una embarradita de todo para que no sean tan brutos. Sí, estas medidas han provocado una fuerte reacción en su defensa, dando cabida a una gran cantidad de publicaciones académicas y de estudios que argumentan sólidamente la utilidad de lo inútil, parafraseando a este filósofo italiano, Nucchio Ordine, que publicó este ensayo maravilloso que les recomiendo leer, que en este momento es un clásico, es una lectura clásica. Estas medidas han provocado esta reacción, vemos cómo se han constituido movimientos en defensa de la filosofía, en defensa de las humanidades, en todas partes, movimientos muy interesantes, han dado una… ha habido una gran cantidad de publicaciones académicas que argumentan sólidamente la utilidad de lo inútil, aludiendo a este elocuente manifiesto del filósofo italiano. Por su parte, en un artículo titulado La universidad en el siglo XXI para una reforma democrática y emancipadora de la universidad, publicado en 2005, Boaventura de Sousa Santos identificaba tres crisis a las que se enfrentó la universidad a finales del siglo XX. A todos nos tocó vivirla. La primera crisis que él identifica es la crisis de la hegemonía, de esta hegemonía que fue resultante de las contradicciones entre sus funciones tradicionales, de las que se venía ocupando la universidad desde la edad media europea, necesarias para la formación de las élites y las que le fueron atribuidas después, a lo largo del siglo XX, útiles para la formación de una mano de obra calificada exigida por el desarrollo capitalista. O sea, hubo que integrar estas dos cosas. Lo dice Sousa. La segunda crisis fue la de la legitimidad, provocada por la contradicción entre las exigencias sociales y políticas que exigían la democratización de la universidad y la reivindicación de la igualdad de oportunidades para las clases populares frente a la restricción del acceso y la certificación de las competencias necesarias para la jerarquización de los saberes. Y la tercera, que para mí es la más importante, es la crisis institucional, que de Sousa considera como resultado de la contradicción entre la reivindicación de la autonomía en la definición de valores y objetivos de la universidad y la presión creciente para someterla a los criterios de la eficiencia y la productividad de naturaleza empresarial o de responsabilidad social. Desde mi punto de vista, creo que esta es la crisis más grave. En un mundo como es el nuestro, sometido a los caprichos del mercado y donde impera el valor económico de tal forma que hasta los derechos humanos fundamentales se han transformado en industrias, se comprende la educación desde una perspectiva funcionalista. Ahora ya sabemos que existen hasta industrias creativas. La educación también ya está en esos modelos, en ese tercer sector. Desde esa visión, pues se ha procurado que la educación superior forme profesionistas aptos para insertarse en un mercado laboral que asegure la pervivencia de las industrias productivas o de servicios o culturales en detrimento de la formación para la convivencia, el trabajo colaborativo, la innovación y la aplicación de conocimientos bajo una conciencia universal, global, basada en el respeto a los demás, tal como se postula desde la perspectiva humanista. Estamos vinculados con las empresas, con el sector empresarial y productivo, porque de alguna manera la preocupación central, el enfoque principal de los programas es generar estas personas, estos profesionales competentes, capaces para sostener la vida y la pervivencia de este modelo económico. La razón discursiva, instrumental y dogmática, dice Horkheimer, fragmenta, aísla, reduce y discrimina, haciendo uso de dos elementos a saber, el concepto y la representación. Según Maffesoli, que es un académico investigador de la educación, él dice que en la educación actual lo importante es saber los conceptos, tener los modelos en la cabeza, y si así en la educación tradicional, la formación de los profesionales nada tiene que ver con la vida, sino con los conceptos y representaciones donde la experiencia de aprendizaje como vivencia del mundo por el sujeto, en sus dimensiones sensoriales y simbólicas se ha dejado fuera. Algo que me pareció muy preocupante hace unos días es que vi por ahí un anuncio de una universidad muy prestigiosa, privada de México, que está anunciando un proyecto, un curso, seminario, diplomado, no sé, dice, primero para digitalizar tu negocio, tienes que aprender a digitalizar tu negocio, y luego después otro proyecto donde dice, decisión, no me acuerdo exactamente el título, pero era para formar a los administrativos y directivos de organizaciones a tomar las decisiones basadas en los datos, en los datos digitales, por supuesto, o sea, más brecha entre la vida y las decisiones no puede haber, o sea, hemos como perdido esta, digamos, esta conciencia, en este contexto histórico, digo yo, si nos preguntamos hacia dónde nos haya conducido la razón instrumental, yo me atrevo a decir, sin lugar a dudas, que la respuesta inmediata es hacia la deshumanización, al activismo, al activismo, al individualismo exacerbado, y según la visión de María Zambrano, esta filósofa española, al individualismo propio de los seres humanos del siglo XXI, que tiene que ver con la ausencia de conciencia de la totalidad. como una respuesta pues hacia las consecuencias de este pensamiento hegemónico global, pues han aparecido propuestas filosóficas, por ahí algunos dicen de resistencia, y hablan inclusive de la universidad como un espacio de resistencia bien interesante, sobre todo los que tienen esta visión de las epistemologías del sur. Han aparecido propuestas filosóficas que sugieren nuevas miradas hacia lo que debería ser la vida, y que buscan alternativas para otro tipo de razón que sirva de fundamento a la acción educativa y que deberían internalizar los estudiantes para alcanzar un modo diferente de pensar y de obrar en el mundo. En esta línea de pensamiento pues María Zambrano en su libro Hacia un saber sobre el alma considera que la tarea de la filosofía consiste en remontarse y mostrar aquello que la razón discursiva y funcional imperante en el occidente ha dejado atrás. Inspirada en la filosofía de Aristóteles que había afirmado que la filosofía es la síntesis de intuición y razonamiento, ella se lanza a la búsqueda de una razón primigenia anterior a la razón discursiva predominante, una razón mediadora para unir sentires y pensares capaz de recuperar ese nexo misterioso del hombre con la realidad. Esta razón vital y mediadora es la razón poética. Y pareciera que en la actualidad la mayoría de los sistemas educativos han sido concebidos pues para anular la sensibilidad estética del educando. Según Herbert Witt, con raras excepciones, la instrucción pública se aplica hoy en todo el mundo a inculcar preferentemente el conocimiento intelectual, para lo cual es preciso el desarrollo de la memoria, el análisis, la enumeración, la clasificación y la generalización. Estas facultades pueden ahogar o disminuir la sensibilidad estética cuyo desarrollo exige concreción, agudeza de los sentidos, espontaneidad emocional, atención, contemplación, amplitud de visión o de percepción. En el modelo empresarial propiciado por el neoliberalismo y adoptado en la mayoría de las instituciones de educación superior, el proceso educativo ocurre bajo el planteamiento de la visión utilitaria y sumisa de la función técnica característica de la era del conocimiento, ante lo cual se presenta la necesidad de perfilar con urgencia una mirada que vaya más allá de las exigencias de eficiencia y eficacia de la economía del conocimiento que conducen a la estandarización y apagan la inventiva y la creatividad. En este escenario, resignificar la pregunta de los pensadores del romanticismo sobre el lugar que ocupa la educación estética en la tarea de formar personas plenamente desarrolladas me lleva a pensar que si queremos revertir el impacto de los excesos de la razón discursiva y retomar el sendero hacia la humanización, o sea, hay que corregir el rumbo, eso es lo que propongo, tal vez convenga recuperar la voz de María Zambrano y su noción de razón poética, vital y mediadora que busca llegar a este saber unificado que abraza todas las dimensiones de la existencia, pues como afirma Panicar, ni la sabiduría ni la verdad, son valores exclusivamente intelectuales. La propuesta teórica de Zambrano en tanto crítica de la razón discursiva se desarrolla en torno a una forma de racionalidad emparentada con la filosofía de su maestro Ortega y Gasset, pero ella se propone buscar un modo diferente de pensar y de estar en el mundo, ella quiere un saber unificado que integre cabeza y corazón y a lo largo de toda su obra sostiene que el pensar filosófico debe recuperar su principio de vitalidad y ser causa y expresión de la vida. En palabras de Mauricio Beuchot hablar de un saber o sea, buscar este saber que emerge del encuentro o reencuentro de la razón y la pasión, del concepto y del afecto, reconciliación pedida y hallada en los límites pero con regocijos sin límites. Es allí donde el alma se distiende, donde se siente a gusto. Yo verdaderamente no encuentro una descripción mejor de lo que sea la experiencia estética que esta del doctor Beuchot. La búsqueda de una racionalidad que sepa captar la realidad múltiple no puede leerse desde una razón única porque como afirma María Zambrano en su pensamiento figura una polifonía de voces, una policromía de colores y la multiplicidad de elementos. La razón poética es una razón multiforme, musical, poética y auroral porque desde ella se atisba la pluralidad de la vida. Nuestro mundo es tan vasto y complejo que no puede ser interpretado de una sola manera y justamente ese es el origen de las artes como manifestaciones que intentan expresar y dar cuenta de la multifacética y polisémica forma de ser de la realidad. En palabras de Félix de Azúa el arte representa sensaciones antes que pensamientos e intenta representar todo aquello que escapa de por sí al orden de la razón. Se refiere pues con esto al arte que es significativo y no meramente decorativo u ornamental por supuesto ¿verdad? El lenguaje poético dice María Zambrano es capaz de sumergirse de acceder a sus tratos de la realidad que la razón con su lenguaje lógico no puede captar. Considero yo que la razón poética de María Zambrano podría constituir una fundamentación antropológica del sentimiento que diera lugar al desarrollo de pautas pedagógicas específicas en el plano de la formación humanista y proporcionarnos elementos para sustentar una teoría de la educación que disminuya el riesgo de resbalar también por este sesgo emotivista de la educación socioemocional que actualmente se promueve el interior del modelo por competencias que es como horroroso. Y entonces ¿para qué saber? ¿Cuál podría ser la perspectiva de acción válida para la segunda mitad del siglo XXI? ¿Cómo vamos a llenar nuestra línea nuestra sexta línea? Si ya vimos que vamos a empezar con esta le vamos a nombrar que es nuestro periodo de digitalización ya vimos cuáles son los contextos pero ahora vamos a llenar vamos a rellenar ese proyecto con sus valores axiológicos mi sugerencia primera pues sería el de la sustentabilidad ante la emergencia que vivimos pero ¿cuál podría ser la perspectiva de acción válida para la segunda mitad del siglo XXI? ¿Hablamos de un dogmatismo como este es un modelo único de educación para todo el país o hablamos de un relativismo que acepta que hay esta multiplicidad y esta complejidad de interpretaciones vamos a tener la educación orientada por el sentido del deber o por la búsqueda de la felicidad la justicia los modelos de justicia contra los de la felicidad y el deseo personal que en ética pues han sido siempre debates importantes vamos a tener al centro del modelo al individuo o a la comunidad hablamos de un pluralismo ético o de una ética global ¿cómo vivir adecuadamente las exigencias universales de justicia y las invitaciones particulares a la felicidad? estamos hablando de una economía de finanzas o una economía del bien común un conocimiento sometido a las condiciones del mercado o un saber que sea liberador y ético cada uno de estos elementos es susceptible de tratarse ampliamente y con mayor profundidad yo por ahora solo me quiero limitar a señalarlos con el objeto de que se comprenda cuál es la complejidad y la urgencia del problema y sobre todo la urgencia de buscar esta metodología filosófica que nos ayude a enfrentar el reto de fundamentar racionalmente una formación universitaria para esta nueva mitad del milenio pues la necesidad de buscar estos principios filosóficos que sustenten y orienten las políticas educativas adecuadas que respondan por la formación de las generaciones actuales para enfrentarse a un futuro lleno de incertidumbres problemas y grandes desafíos constituye el tema general o debería constituir el tema general del debate sobre la educación universitaria contemporánea ante la emergencia global en palabras de Le Breton promover en el educando la búsqueda de un saber ver de un saber estar de un saber escuchar de un saber degustar saborear el mundo es decir promover una apertura al mundo del sentido y de los sentidos donde el alumno sea el artesano y el docente sea el maestro del sentido la pregunta aquí para que saber pues se vuelve imprescindible si queremos cambiar la forma de mirar la vida la forma de mirar al ser humano y su acción en el mundo estarían de acuerdo ustedes qué opinan bueno primero que nada felicitar a Meli nos dio una plática que no solamente nos puso a pensar para qué saber yo creo que hay que complementarla para qué saber y pensar porque yo la ligo y hoy seguramente allá arriba tu padre está feliz escuchándote y viendo que este ciclo arranca contigo me vino mucho a la mente dos cosas 2001 decía el espacio de Stanley Kubrick como la máquina la inteligencia artificial termina matando al hombre y segundo un mundo feliz de Aldous Huxley o sea a dónde queremos llegar yo creo que el saber es pensar también y la axiología se ha perdido aquí le diste tú mucha trascendencia y la función de la universidad pues también lo tocaste brevemente yo tuve que irme de Aguascalientes en 1970 porque no había universidad pública como en muchos estados llegué a una universidad privada iberoamericana y señores yo en 1970 pagaba 370 pesos al mes y ahora no hay proporcionalidad con 50 mil pesos o 45 mil en cualquier universidad privada eso ya es lo que aquí dijiste mercantilismo de la educación superior por eso tenemos que fortalecer a las universidades públicas yo tuve que migrar porque aquí no había y aquí di 20 años clases en derecho entonces yo sí creo que nos hace nos hiciste mucho no solamente saber sino pensar la inteligencia artificial a mí me da pavor les va a tocar mucho a mis nietos y mis nietos lo que empezamos empezamos a vivir nunca podremos sustituir al hombre al pensamiento eso es lo que nos debe de preocupar y gracias Meli nos hiciste pensar muchísimo profundamente gracias gracias Oscar pues si es si la emergencia de la inteligencia artificial pues si nos tiene que ocupar muchísimo de hecho es el siguiente es el siguiente tema que se va a tratar así es que vénganse todos vénganse todas porque es muy importante trabajar este aspecto pero sin temor porque es no le tenemos que tener miedo al mundo en el que estamos hay que mirarlo con apertura con asombro y actuar en consecuencia yo creo que todos los saberes y todas las formas que se nos van presentando nosotros nosotros como seres humanos actuando sobre esto podemos convertirlo siempre en puede tener un resultado para el desarrollo humano y sobre todo para el bien común como nos decía la señora rector al principio hacer el bien lleva toda la vida todas las vidas con inteligencia artificial sin ella con pizarrones inteligentes o sin ellos con recursos económicos muy fuertes o con pocos porque como no sé si vieron esa película mexicana ahora de la maestra esta que no me acuerdo cómo se llama en Netflix con Adriana Barraza digo cómo se pueden transformar vidas y contextos y comunidades sin un solo recurso económico que es lo importante que es lo importante finalmente no sé si alguien quiera hacer algún otro comentario pues yo veo una cosa muy compleja con los chamaquitos de ahora que al traer el celular sienten que ya no necesitan saber nada porque están acostumbrados a obtener la información aparentemente de manera rápida y expedita a través del celular si este entonces están en clase y no prestan atención porque como que dicen para qué si el celular me va a dar la respuesta inmediata a veces se me hace algo gravísimo y cada vez está peor pero también otra cosa importante eso es lo que querían mis alumnitos para qué me hace sufrir si yo nomás de pico y ya está exactamente eso es algo que a mí se me hace terrible pero bueno pero otra cosa también lo que mencionabas de la mercantilización de la educación yo en el tiempo que estuve en control escolar lo percibí porque pues teníamos carreras de 10 semestres la gran mayoría era de 10 semestres pero las universidades privadas pues tenían carreras de 8 semestres ajá entonces este pues había que hacer competitivas entonces empezamos a reducir precisamente el tiempo de las carreras quitando también materias que aparentemente pues son innecesarias cosa que a mi modo de ver pues no está bien porque si la educación se ha mercantilizado muchísimo o sea tenemos y no nada más o sea tenemos muchas universidades privadas en el estado que la competencia entre ellas es feroz porque obviamente por retener al alumnado pues dejan pasar muchas cosas pero nos está pasando ya también a nivel público o sea las universidades públicas que tenemos en el estado de Aguascalientes también ya son muchas entonces ya estamos compitiendo también y estamos cayendo en ese mismo tipo de errores eso me preocupa mucho a propósito de esto que acabas de decir de la competencia una vez escuché una conferencia de un pues no es filósofo ni es economista es un bailarín que ahora se dedica a hacer cosas por el bien común que se llama Christian Febler y él hablaba de la palabra competencia y decía que nosotros entendemos la competencia como una rivalidad y dice no pues la etimología está mal porque es competere es correr junto nosotros teníamos que decirle a esas actitudes no competencia sino contrapetencia porque corremos unos contra otros y me llamó mucho la atención esta este referente pues a la etimología de la palabra han hablado se han expresado a nivel universitario pero hablar de educación básica es peor la competencia entre los colegios particulares al menos aquí en Aguascalientes ha sido terrible terrible y ya también a nivel básico que es preescolar primaria y secundaria que les puedo decir había un odio terrible al menos en algunas coordinaciones hacia los colegios particulares no dándonos el material no dándonos para trabajar porque ustedes son ricos y ustedes lo pueden conseguir oígame no a nosotros nos están cobrando muchísimo para pagar las cuotas de inspección y vigilancia para tener el mismo material tener los mismos recursos y trabajar no somos diferentes o nuestros muchachos están igual tenemos los mismos problemas las mismas circunstancias y necesitamos todo esa ese material para trabajar y dentro de esa competencia a nivel bachillerato entró los sistemas cuatrimestrales que después los contagiamos a las universidades carreras de dos años de tres años donde toda la formación humanística desapareció totalmente y en los colegios igual totalmente o sea hubo todo esto luego nosotros los particulares nos abrimos vimos un mercado muy importante en los servidores públicos al menos nosotros el colegio de ciencias y humanidades nos vieron serios y se vinieron a estudiar con nosotros los trabajadores los policías secretarias todo el servicio público estuvo con nosotros y fue increíble porque ellos al ser policías comandantes todo lo que ustedes quieran policías o tránsitos a veces estaba la calle llena de patrullas y de coches raros que qué está pasando ahí no nada venían vestidos de civil o incluso vestidos de oficial pero el arma se quedaba en mi oficina o sea yo tenía ahí un cajoncito ahí dejen sus armas por favor yo no toco nada y llegaba la maestra generalmente ni modo era la de etimología sobre filosofía y no entraban porque estaban jugando básquet personas ya mayores de edad de edad mayor jugando básquet con la actitud de los chavos de 16 17 años ahorita vamos la última canasta ya me robamos la maestra muy paciente y si le respondían y trabajaban a final de cuentas nos estuvimos dando cuenta perdón de que si se necesita todo no todo es lo técnico lo tecnológico no lo tenemos antes de retirarnos de la educación nosotros en uno de los consejos técnicos nos llegó la noticia de que en secundaria ya querían eliminar hacer todas las secundarias tanto en el campo como en la ciudad telesecundarias empezamos a protestar y decir no como puede ser posible la jefa dijo vamos a hacerlos no hay los recursos entonces necesitamos eliminar maestros o tener un solo coordinador como se trabajaba la telesecundaria y dijimos que no eso fue en noviembre del año 19 el 16 de marzo entra la pandemia entonces pues sí nos volvimos telesecundarias domésticas y ahí también las autoridades se dieron cuenta de lo complicado que va a ser o que hubiera podido ser o que es todavía porque no en todas las casas había tele para cada hijo que tenía que estudiar la primaria la secundaria la prepa la universidad a la misma hora y todo esto a final de cuentas se ha deshumanizado el trabajo de un maestro se ha devaluado se le ha quitado la autoridad pero afortunadamente las mismas normales públicas privadas rurales están retomando lo humanístico nos hemos dado cuenta que el ser humano necesita fortalecerse para entender para crecer para servir somos seres humanos que tenemos los problemas que hay y que necesitamos tratarlos desde ahí no desde el otro lado entonces pues adelante las universidades con todas las materias de arte llevarlos finalmente colegio de ciencias humanidades celebró cada cinco años su aniversario no con un maravilloso torneo de básquetbol entre no estaba muy quemado y muy aburrido casa de la cultura ir a la con la orquesta sinfónica y hacer el concierto en la temporada nuestro colegio cumpleaños el 6 de octubre entonces ya estábamos en la siguiente temporada y coincidía un concierto ligero Rachmaninoff maravilloso tener el concierto y era increíble e ilusión de mucha ilusión ver a los chiquillos de secundaria que sí conocían el teatro Aguascalientes pero nunca habían ido a un concierto y llegar maestra ¿dónde puedo rentar un traje largo? no no haz de cuenta que vas a ir a una primera comunión una fiesta así de arregladitos no el uniforme escolar por favor eso no ya estaba todo chamagoso feo deslavado olvídelo tu pantalón de vestir tu camisa algo así ligero eres un niño no vamos a es que ya renté un frac no regréisalo por favor no ver a los a los policías igual yo preocupada en alguna ocasión porque igual iba a llegar el gobernador girábamos el oficio la invitación al gobierno y a las autoridades no nunca viene no tengo que tener honores no hay que tener no, 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 no todos relajados el director sabía que tenía un público de unas doscientas cincuenta trescientas personas que no tenían mucho conocimiento de cómo comportarse créanme que les dábamos nosotros la instrucción explicábamos quién era el concertino cuándo teníamos que aplaudir o no aplaudir todos esos esos pequeñitos detalles pero al final nos felicitaban porque el teatro estaba lleno de caritas nuevas emocionadas ilusionadas y a partir de ahí sembrábamos una pequeña semillita para que regresaran al siguiente al siguiente concierto y nos sentíamos mucho más satisfechos de que la celebración de ese aniversario de nuestro colegio había sido más productiva que el concurso de no sé qué y el concurso de no sé qué que igual y nos ganan pero en ese concierto no muchas gracias 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 maestra Rocío por compartirnos tu experiencia tan rica una por ahí la participación del maestro Luján por favor muy buenas tardes muchas gracias por esta interesante presentación tan panorámica tan amplia tan nutrida tan plural de justamente las condiciones del saber en la universidad creo que es muy importante lo que mencionó al final de esta buscar esta razón ampliada la razón no solamente es una razón tecnológica o una razón instrumental como usted señalaba sino que justamente debe aspirar a esta razón poética y en esta razón poética yo creo que ya hay varios pensadores que han estado trabajando en este sentido de integrar justamente la la intuición con la razón y la sensibilidad con la imaginación que también nutren nutren el conocimiento científico nutren las empresas porque sin imaginación y sin intuición y sin producción pues finalmente nos quedamos como países maquileros entonces necesitamos aspirar a otro tipo de país y este otro tipo de país tiene que tener como base este sustento filosófico esta concepción del ser humano como un ser que tiene muchas potencias y que no debe convertirse en un ser unidimensional de una sola dimensión sino justamente considerarlas todas e integrarlas en su educación entonces las preguntas son muchas pero a través de conversaciones como estas yo creo que se va consolidando pues un nuevo horizonte para la educación muchas gracias doctora gracias doctor luján gracias por su comentario muchas gracias a todos por acompañarnos a continuación invito a nuestro director el doctor ismael a que le entregue un reconocimiento y un presente a nuestra invitada por favor doctor muchas gracias bueno creo que con el permiso de nuestra rectora es para mí muy grato el estar nuevamente aquí inaugurando esta segunda temporada si bien tuvimos ahí una intermedia con los 50 años de la institución pero creo que no hay mejor no habría mejor presentación para este espacio de reflexión crítica que es Helicom que iniciar con una ponencia que abre a la reflexión que es el para qué saber creo que fue muy atinada por supuesto además de contar con la presencia de la doctora que estamos muy honrados que nos acompañe y es para mí entonces un gusto entregar este agradecimiento esta constancia de participación en Helicom por su extraordinaria charla para qué saber una reflexión en torno al arte la educación estética y la formación humanista en la universidad le agradecemos mucho su participación y nos permitimos entregarle la constancia y unos obsequios de nuestra librería y nuestra universidad muchísimas gracias muchísimas gracias Gracias por ver el video.